Canal 2 estuvo presente en el domicilio de la familia Riola ubicado en el fraccionamiento Guadalupe en la calle Avenida La Paz 304 ante una petición de apoyo para el niño Luis, quien con tan solo 9 años de edad le diagnosticaron una enfermedad que le está ocasionando la pérdida de la movilidad de su cuerpo de su lado derecho. Así lo explicó para las cámaras la abuelita de Luis, la señora María de la Luz Arriola. Se le puso la mitad de su cuerpo del lado derecho que no lo podía mover, entonces ahorita estamos con eso dándole duro a ver si puede porque no ha ido a la escuela, por eso mismo, tiene su mano que no puede coger, se le cae todo y su pie también porque necesitamos detenerlo así para que pueda caminar y si lo soltamos pues se cae. Sí, entonces estamos viendo el este de que pueda ir a la escuela porque ya tiene un mes y el niño como se, de repente como que se deprime. Esta familia de escasos recursos está solicitando el apoyo de la sociedad en general ya que requiere una silla de ruedas para poder llevar a Luis a su rehabilitación y sobre todo también que Luis siga asistiendo a su institución educativa, la Escuela Ford 95 ya que desde hace más de un mes lamentablemente se le diagnosticó la enfermedad hemida padecía, fasio corporal derecha. Necesitamos una silla de ruedas para poderlo llevar y traer y navegar así con él, entonces necesitamos que ya sea el DIF o por parte de alguna institución que pueda donarnos una silla de ruedas y se los agradecíamos mucho, mucho, de antemano pues les agradecemos las personas que nos quieran ayudar pues les agradecemos con todo gusto que nos salgan el favor ese de donarnos una silla de ruedas. Dice que gracias a padres de familia de la escuela donde estudia Luis se le apoyará para poderlo llevar a que reciba la rehabilitación ante esta enfermedad que lo aqueja ya que Luis cuenta con la atención en el Issste y cuenta hasta estos momentos con la medicina para su tratamiento. A llevarnos al Ramón Bell, a que le hagan ejercicios para ver si lo podemos sacar adelante porque él quiere estar en su escuela y posiblemente si lo llevemos pero tiene que ir una persona con él para que cuando tenga ganas de sus necesidades lo apoye porque no puede todavía él solo hacer las cosas. Si usted quiere apoyar a Luis lo puede hacer a través del número telefónico 818-0279 o asistir directamente a su domicilio ubicado en el fraccionamiento Guadalupe en la calle Avenida La Paz 304. Este es el apoyo que está solicitando Luis. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz.